Aquí en Radio Amistad, no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola mis amigos, buenas tardes una vez más aquí en Radio Amistad para llevarles los dominicanos primero. Un espacio cada hora de lunes a viernes en este horario para destacar a nuestros artistas de ayer, de hoy y de siempre. Los dominicanos. Gracias por acompañarnos. El cielo está parcialmente despejado. Ojalá se hayan equivocado la gente de seguir a través del satélite. La formación y el descubrir de las lluvias. Se dice que va a llover desde hoy hasta el domingo. Y ese sería un gran dolor de cabeza, no sólo para el gobierno, sino también para uno que debe andar con una sombrilla debajo de un alero, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno que estamos juntos aquí en Radio Amistad, la emisora de los dominicanos. 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 Cosa buena, cosa buena, cosa buena Si tú bailaras conmigo con tus trajes colorados Sin que nadie se dé cuenta, no fuéramos pa' otro lado Cosa buena, cosa buena, cosa buena, cosa buena Me dicen que en Puerto Plata aparece un condenado Que fue lo mucho que bebe, cosa buena le han llamado Cosa buena, cosa buena, cosa buena, cosa buena El uno para el otro hemos nacido Viviendo eternamente enamorado Las glorias del romance no han pasado Ni el tiempo, nuestro amor ha marchitado Tu vida y la mía mucho han cambiado Tan solo el corazón luce más joven El hinchido de pasión vive el aviento En dos almas amorosas que se quieren A mí me llaman Picaflor Por andar de aquí para allá Buscando siempre un nuevo amor Que me quiera más y más Y si me llaman Picaflor Es que pico con pasión Y así consigo lo mejor Para endulzar el corazón Pica, 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 flor Vengas fin, rosa o cabel Busca siempre un nuevo amor Que te dé mayor placer Ten cuidado Picaflor Pica, pica sin dolor En aventuras del amor Hay casado y cazador Pica, 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 flor In anditos, choca, vel Busca siempre un nuevo amor Que te dé mayor placer Ten cuidado Picaflor Pica, pica sin dolor En aventuras del amor Hay casado y cazador Pica, pica, pica flor Venga sin ruso pa' ver Busca siempre un nuevo amor Que te dé mayor placer Ten cuidado, pica flor Pica, pica sin dolor Que aventuras del amor Hay cazado y cazador Pica, pica, pica flor Venga sin ruso pa' ver Busca siempre un nuevo amor Que te dé mayor placer Ten cuidado, pica flor Pica, pica sin dolor Que aventuras del amor Hay cazado y cazador Pica, pica, pica flor Venga sin ruso pa' ver Busca siempre un nuevo amor Que te dé mayor placer Ten cuidado, pica flor Pica, pica sin dolor Que aventuras del amor Hay cazado y cazador Pica, pica, pica flor Venga sin ruso pa' ver Busca siempre un nuevo amor Que te dé mayor placer Ten cuidado, pica, pica flor Pica, pica sin dolor Que aventuras del amor Hay cazado y cazador Si quieres siempre triunfar Con una mujer bonita Dos cosas se necesitan Para su amor conquistar Saber muy bien merengar En piso de tierra y salón Un carro para pasear La limpa de su pasión Báilarla mucho en bollo De suelo de tierra y salón Un buen merengue metido Con los zapatos encolvados El piso de tierra debiera Báilarla con sabrosura Y que así te amaneciera Merengueando de figura Si quieres siempre triunfar Con una mujer bonita Dos cosas se necesitan Para su amor conquistar Saber muy bien merenguear En piso de tierra y salón Un carro para pasear La limpa de su pasión Báilarla mucho en bollo De suelo de tierra y salón Un buen merengue metido Con los zapatos encolvados El piso de tierra debiera Báilarla con sabrosura Y que así te amaneciera Merengueando de figura El piso de tierra y salón El piso de tierra y salón Exactamente dos de la tarde Cuatro Veinte minutos en la tarde Gracias Por estar con nosotros aquí En la emisora De la familia dominicana He estado viendo En uno de los periódicos de hoy A Rafael Solano Con sus tres hijas Me cogió de sorpresa Yo creí Primeramente Que el maestro Solano Tenía una hija Del vientre de Una de sus Magníficas Alumnas Sonia Silvestre Y después Me enteré de que había Otra Joven No muy joven Pero Hermosas Sus nombres Patricia Carmen Y Cecilia Como todos sabemos El maestro Rafael Solano Que recibió ayer El Grammy Especial En Las Vegas Es un Salto De la isla Hacia La parte Oeste De Estados Unidos Y nos alegra mucho Hace Años Que no nos Encontramos El maestro Rafael Solano Y quienes habla La última vez Que nos Encontramos Fue en Montecristi En una Ocasión De La Semana Santa Fue Viernes Y sábado Que estuvimos En el mismo Hotel Después Que yo Recuerde Antes Lo había Había Estado Conversando Con el maestro Solano En el hotel Matún Cuando Se grabó Un LP Para los Reproductores De televisión Y de radio Se nos Entregó Un LP A cada uno Donde Estaban O donde Están Los nombres Y las canciones De los que Seguían Y creo Que siguen Todavía Al maestro Rafael Solano Nini Cáfaro Lope Balaguer Cecilia García Y otros Y a propósito Trataré de colocar Una De estas Canciones Un poquito Más adelante Ya que la Recuerdo Haremos Todo lo Humanamente Posible José Manuel López Balaguer Mi padre Mi padre Era un hombre Noble De una fortaleza Recia No lo vi Nunca En la iglesia Pero su fe Era un roble Dios Me dijo Un día Mi padre No está En un alma Desierta Si lo buscas Él te Encuentra Está En el amor De madre Hoy Lo recuerdo Y distingo Aunque no Le comprendieron Fue porque Nunca Le vieron Ir a la iglesia En domingo Su templo Era su mundo Y su mundo Era la tierra Del campo Al río Las flores Del aire Al sol Los valores Yo le vi Rezando Un día Entre nardos Hacía su cena Y los labios Se mordían Pero al final De sus penas Despidió su alma Entre flores Porque en ellas Vio su iglesia Su Dios Era su conciencia Su doctrina Fue mi herencia Hoy lo recuerdo Y distingo Aunque no Aunque no Le comprendieron Fue porque Nunca Le vieron Ir a la iglesia En domingo Su templo Era su mundo Y su mundo Era la tierra El campo Al río Las flores En ellas Son los colores Yo le vi Rezando Un día Entre nardos Y azucenas Y azucenas Y los labios Se mordían Era el final De sus penas Despidió su alma Entre flores Porque en ellas Vio su iglesia Su Dios Era su conciencia Su doctrina Su doctrina Fue Mi herencia ¿Cómo te recuerdo Papá? Te la sabías Toda Viejo La composición De Bobby Capó En la voz De José Manuel López Balaguer Mi padre Dos de la tarde Veintiocho minutos Gracias por acompañarnos Creo que hice Un Una fe de rata Comparando a Sonia Silvestre Con Piqui Lora La guerrillera Famosa Y que murió Hace algunos años Hermana De Uchilora Nacida aquí En la ciudad De Santiago Vivieron Muchos años En la Residencia Localizada En la Independencia Casi esquina Benito Monción Ahora Me da vuelta A ver Si trato De recuperar La visión Pero no Ya se parecen Las tres La más pequeña Es la de Piqui Lora Piqui Lora Tuvo Dos hijos O dos hijas Del maestro Rafael Solano Vamos a continuar Con los dominicanos Primero Al reclamo De un obrero Se llevan nuestras Riquezas Los otros Los pobres Muertos De hambre En nuestros Desdillados Campos Que injusticia Patrón Auménteme El sueldo Patrón Auménteme El sueldo Que con lo que Usted me va No me da Para comer No me da Para comer Y me echan De la casa Así son Los explotadores Así son Son Así son Son Los explotadores Así son Son Patrón La bichuela Están Patrón La bichuela Están A cincuenta Y a sesenta Y yo con ese sueldito Y yo con ese sueldito Comiéndome la miseria Así son Son Los explotadores Así son Son Así son Son Los explotadores Así son Son Dicen Dicen que soy Comunista Dicen que soy Comunista Cuando le pido Un aumento Fórmula que tienen Muchos Fórmula que tienen Muchos Para negar Un derecho Así son Son Los explotadores Así son Son Así son Son Los explotadores Así son Son Usted es un abusador Usted es un abusador Que vino del extranjero Y se ha hecho millonario Y se ha hecho millonario Con la sangre de mi pueblo Así son Son Los explotadores Así son Son Con dos pesos De sueldo La bichuela Sesenta La lecha Treinta y seis Y la carne A peso Y pito Como vivirán Los pobres Así son Son Los explotadores Así son Son Así son Son Los explotadores Así son Son Es la ley Que me protege Es la ley Que me protege Contra usted Que es un borita Y si no Me aumenta Pronto Y si no Me aumenta Pronto Huelga Para usted Enseguida Así son Son Los explotadores Así son Son Así son Son Los explotadores Así son Son Estos vampiros Que vienen Estos vampiros Que vienen De otra tierra Y la lluvia Y la lluvia Para sangre Hay que clavarle Una estaca Hay que clavarle Una estaca De esta miseria Tan grande Así son Así son Así son Son Así son, son, los explotadores, así son, son Así son, son, así son, son, los explotadores, así son En Radio Amistad, la hora en todo el territorio nacional Otro balotado de 33 minutos Panorama Informativo El único noticiero del país que permanece en el aire por más de 50 años Informando, educando y sirviendo a la comunidad De 6.30 a 9 de la mañana en los 1090 AM y Amistad 1090.com Conducción Guillermo MacDougal Voz informativa Miguel Román Díaz Para su publicidad, 809-971-1914 En Santiago hay muchas emisoras puertas Pero Radio Amistad ha sido reconocida como la mejor identificada con la familia dominicana Aquí en Radio Amistad no cobramos payola Los dominicanos suenan primero Artista, acércate a nosotros Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana Que bueno que estamos juntos una vez más aquí en Radio Amistad La emisora de los dominicanos Las 4 de la tarde, 37 minutos Vamos a oír ahora A una de las mejores cantantes De todos los tiempos en nuestro país Sonia Silvestre Que en paz descanse A vestirlo bachata Y que me importa Que vivas con otra Que te da dinero Si ya terminamos Y ya no te quiero Amor ha comprado El que tú has buscado No hallarás conmigo Prefiero un mendigo A volver contigo Tu amor por dinero Es amor malvado Y a ti te han comprado Besos callejeros Y que me importa Saber si tú tienes Una encabezina Si esas son mujeres De la mala vida Con gran sacrificio Te dejé partir Sangrando mis ojos De tanto llorar Dos años de espera Me parece un mil Pero cuando vuelvas No te vas No te vas a ir Ya tú verás Cómo te voy a querer Ya tú verás Cómo te voy a besar Ya tú verás Cómo con mis mimos Te haré tan feliz Con la más loca Y sentida pasión Vuelve por Dios Que me estoy muriendo Tan solo por ti Tengo el sentimiento herido Por las cosas Que me has hecho Yo que tanto te he querido Sufro, sufro Tu despecho En ti puse la esperanza De encontrar un amor bueno Y me diste cruel veneno Que hoy me mata la confianza Ya no quiero creerte Ya no quiero escucharte Ya no quiero quererte Solo me nace odiarte Tengo el sentimiento herido Por las cosas que me has hecho Y aunque se me oprima el pecho Doy nuestro amor Por perdido Con el llanto de tus ojos Y las manos sin destino De mi partir Destino cruel Y así mató Todo el amor Que nos unió Adiós Que triste fue el adiós Que nos dejó al partir Ya sin voz De llorar Para ti Para ti Fue regresar a mí Al escuchar tu voz Sin tenerte a ti ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Que así mató nuestro destino Sin razón ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor? Ay, adiós 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 Qué triste fue el adiós Amor Qué enorme solera Me quedé Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Era Soria Silvestre Con este popurrí De cuatro canciones Besos callejeros Ya tú verás Con el sentimiento herido Y el último Adiós Cuatro de la tarde Cuarenta y cuatro minutos Gracias por acompañarnos Qué bueno que estamos juntos Una vez más Aquí en Radio Amistad La emisora De la familia Dominicana Todavía hay sentimiento Todavía hay Pena Tras la muerte De José Lacay Se produjo En la ciudad capital Y nos han estado Preguntando Aparentemente Personas que no estaban Siguiendo Ni en los periódicos Ni en la televisión Ni en la radio La vida De José Lacay En este Último Encuentro Me jugó A través de De hablar así Hablo loco Alguien nos llamó Y nos dijo Que José Lacay Había muerto En Nueva York Que lo habían encontrado En malas condiciones En malas condiciones En su apartamento Y que había Fallecido En uno de los hospitales De la ciudad Nueva York Al día siguiente Se revirtió El asunto Y se dijo Que Él Había estado Sufriendo De problemas Psíquicos Y que Cuando abrieron La puerta Él estaba muerto Y la otra versión Es que Un Un amigo Fue a visitarle Y lo encontró En malas condiciones Y él Le robó Que lo llevaran A un centro Hospitalario Y murió En el camino Así es la vida José Lacay Lejó Resuelto Lo relativo A las honras Fúnebres Su cuerpo Fue velado En la funeraria Blandino De la avenida Abraham Lincoln En la capital Y posteriormente Fue cremado Nació En Santo Domingo El 19 de marzo De 1947 Creo que Esa no es La edad Deber estar Sobre los 70 años Dice que Murió A los 69 Su debut En la música Se produjo En el programa La Hora del Moro Que transmitía Reintel En el canal 7 Y que tenía Como conductor El afamado Pionista Y Compositor Rafael Solano Debutó Profesionalmente En New Jersey En 1966 En el programa Una Hora Contigo En la producción De la Puerto Riqueña Milta Silva Por el canal De televisión WNG Canal 47 Representó al país En varias ocasiones En importantes Festividades Que descanse en paz José Lacay Aquí tengo Aquí tengo esta canción Que la solicitó El amigo Que nos llamó Un tiempo allá en París Un verano feliz Un beso y un café Sobre un tapiz Su piel quemándome Llevándome a la tentación Son cosas que me regaló Mario Al despertar Bonjour Y lo mejor Que va Suventud La noche Y en mi cuerpo Una nueva sensación Son cosas que me regaló Mario De pronto el sueño Que yo acariciara El retorno ansiado A mi patria amada Recorrer mis calles Pasear por mi esquina En mi tierra divina Ya estaba en el puerto Listo el equipaje Con mil ilusiones Y con dos pasajes Suena la sirena Al barco Que se arrufaba Y ella no llegaba Creo que que aquella nave Fuera hacia otro rumbo O bien desde la borda Hundirme en lo profundo Malde si su nombre La odié con la fuerza Con que la he querido Un amor perdido Ni una despedida Tras el horizonte Una nueva vida Una cruel traición Cosas que me regaló Mario Un tiempo allá en París Un verano feliz Un beso y un café Sobre un tapiz Su piel quemándome Llevándome a la tentación Son cosas que me regaló Mario Al despertar Bonjour Y lo mejor Que da su juventud La noche Y en mi cuerpo Una nueva sensación Son cosas que me regaló Mario De pronto el sueño Que yo acariciara El retorno ansiado A mi patria amada Recorrer mis calles Haciar por mi esquina En mi tierra divina Ya estaba en el puerto Listo el equipaje Con mil ilusiones Y con dos pasajes Suena la sirena El parque que sarmaba Y ella no llegaba Roque que aquella nave Fuera hacia otro fundo O bien desde la borda Juntirme en lo profundo Malde si su nombre La odié con la fuerza Con que la he querido Un amor perdido Ni una despedida Tras el horizonte Una nueva vida Una actual traición Cosas que me regaló Mario Marión Cantaba José Lacay Aquí en Los Dominicanos Primero Gracias por acompañarnos Hasta donde sé No ha habido lluvia En el territorio nacional Está fallando ahí meteorología Se atrevan a meter Cinco días más De lluvia Pero tienen que Calentar El hielo Para que se derrita rápido Hay muchas partes Por ejemplo Puerto Plata Tiene Problemas Que no van a ser Mejorados Los daños hechos Por el desbordamiento De los ríos Ni mañana Ni pasado Y tal vez Ni el domingo Pero también Aquí hay muchísimas Cosas Cuesta arriba Y cuesta abajo También Porque hay que subir Y hay que bajar No sé Si está lloviendo En áreas cercanas A la ciudad De los 30 caballeros Hoy yo me hongo Al poder de cantar Porque tú hiciste El merengue internacional Con tu famoso Compadre Pedro Juan La melodía Que nadie puede igualar Porque tu luna Sobre el Jaraguá Es De gran motivo Que hace linda Mi niña Con Luis Alberti Que grande es tu gloria El merengue Es tu historia Contigo el creador Dominicano Todos te agradecemos Y quiero que entonemos Un canto de tu voz Hoy yo me honro Hoy yo me honro Al poder de cantar Porque tú hiciste El merengue internacional Con tu famoso Compadre Pedro Juan La melodía Que nadie puede igualar Porque tu luna De jaraguá es De gran motivo Que hace linda Mi niña Oh Luis Alberti Que grande es tu gloria El merengue Que historia Contigo el creador Dominicano Todos te agradecemos Y quiero que entonemos El canto de tu voz Lunazo del paraguas Ay luna lumita Luna lunera Luna sobre jaraguas Ya yo te iba a querer Pero me arrepentí La luna me vino Y yo la comprendí Me dijo que tu amor No me iba a hacer feliz Luna sobre jaraguas Luna lunera Cacabelera Luna lunera Cacabelera Luna sobre jaraguas Luna que se quiebra Sobre las tinieblas Sobre las tinieblas De su soledad Luna sobre jaraguas Como lo diría Rafael Colón Luna sobre jaraguas 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 Sancho Luna sobre jaraguas Luna sobre jaraguas Luna sobre jaraguas Luna sobre jaraguas pilas cosi n competition Sílada CPU ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!